¡Aplausos! 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 Si tú quieres bailar Que rada sabrás Que antes del momento más común ¡Aplausos! 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 Hoy tu sueño es mi alma Si tú quieres bailar Quieras saber que este serbo de tu cuerpo Si tú quieres bailar A ver tu muerte siempre es libertad No quieres vivir desde siempre Tú querrás bailar Que si tú quieres bailar Gracias por ver tu muerte siempre es restrictions Tan, 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 o es enseñarle es Tan, 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 abe Tan, 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 o es enseñarle es Labau, labau, l�cerato ¡Sos más más! Hoy querrás traer un trumete muy, muy desplazado 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 ¡Gracias! ¡Gracias!